Ah, 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 ah La princesa Llega mi sangre carina La belleza Puerto Rico Soy tu india La rumbera La rumbera Y sobre la isla La regla Se juntan las guerras ¡Agua! La rumbera Soy tu india Soy tu india Soy tu india Mi morir De bronce Nueva York Siempre lo baila La esencia Me reza ¡Agua! 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 Mi voz es mi escudo y mi bandera Soy la guerrera ¡Agua! ¡Agua! Somos rumberas guerreras ¡Sin rompera! ¡Las mujeres paladres y fronteras! ¡Soy guerrera! ¡Rompechino! ¡Agua! 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 ¡Agua!